Es el programa de ustedes, de los muchachos del 86. Está Checho, si querés Gustavo, saludá a Checho. Sergio, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a todos ahí, hola Oscar, hola Jorge. Gracias Checho. Bueno, me impactó que vos Sergio dijiste exactamente lo mismo que Oscar acá. O sea, nos enteramos casi en vivo de la muerte de Maradona y los dos dijeron exactamente las mismas palabras, que no podían creer que sea verdad. Y que quiero que me digas cómo lo recordás, Sergio, ahora. Sí, seguramente nos cayó muy buena noticia, destruido. Me siento así, pero también no caigo, no caigo todavía. Yo lo quiero recordar de la mejor manera. Como yo los escucho a todos, lo escucho a Oscar, de todo lo que pasamos nosotros con él, del guía que fue para nosotros, del gran capitán, de la alegría que ponían las concentraciones, de cuando se enojaba. Ahí Oscar estaba contando anécdotas del 90, cuando Oscar lo dijo, dijo que tiraba el avión abajo. Y yo me acuerdo que cuando terminó esa reunión lo tuve que llamar a Oscar a la habitación. No sé si se acuerdan, Oscar, que fuimos los tres, estábamos los tres porque se quería ir. Dice, yo me voy, ¿cómo no va a echar la culpa a nosotros? Y lo llamé a Oscar, le digo, Oscar, vení que se quiere ir, qué sé yo, ¿viste? Y Diego tenía esas cosas. En el partido. Sí, sí. Y se quería ir. Y digo, Oscar, vení que se me quiere ir. Y estábamos los tres sentaditos ahí hablando para que no se vaya. Yo lo quiero recordar de esa manera, de ese Diego, ¿no? Como dice Oscar y como lo sentimos todos, que nos hizo felices a todos. La verdad que no solo a nosotros que estábamos en el plantel, sino que a toda la gente. A nosotros nos guió, pues, la palabra de aliento en cada partido. Trabajó siempre para que nosotros estemos bien. Que eso es lo más importante, ¿no? Y yo valoro todas esas cosas, Diego. Diego, Diego tenía una relación como de hermanos. El Checho estuvo en la habitación, claro. En el 90. ¿Estaba en la habitación? Claro. ¿Te quería como un hermano? Tenía una relación casi de hermandad, ¿no, Checho? Ustedes en algún momento... Bueno, José, tu viejo también, creo que lo he recordado, José Batista. ¿Tenía también un cariño especial por Diego? Sí, sí. Nosotros desde chico nos conocemos, ¿no? El cuadro inferior, más que nada. Pero después hicimos una relación muy buena cuando él empezó a ir al club parque. El padre y los hermanitos jugaban en el club, ¿no? Entonces vino la relación con mi viejo, ¿no? Que ellos querían con el padre de Diego, más que nada. Y nosotros hicimos una amistad muy grande, la verdad. Una amistad como la hicieron también todos los muchachos, ¿no? Del 86. Pero sí, seguramente nos conocíamos en otras cosas nosotros, como te digo, del club. Y pasamos lindos momentos. Sí, yo me siento muy amigo de él porque, la verdad, él me hizo sentir eso. Él me hizo sentir eso. Y yo rescato lo de Diego, que es una persona sinceramente muy amable, muy votadosa, muy alegre. Un tipo cariñoso, la verdad. Un fenómeno que cuando vos estás en las malas, el tipo está. Estuvo siempre, ¿no? Entonces, yo lo quiero recordar de esa manera. Pero sí tenemos un vínculo, una amistad. Teníamos una amistad muy grande con él, ¿no? Es muy fuerte escucharlos. No sé si les pasa lo mismo. Estamos escuchando el 86. 3-0 es. Viendo las imágenes. En un día muy triste. Muy triste, por supuesto, que cuesta que caiga la ficha. Al cabezón. Estábamos al aire en ese momento. El impacto fue terrible. Sé que empezó a sonar en el teléfono porque se escribían entre ustedes. Claro, para ver si era verdad. Sí, porque nos preguntábamos. Todo. El gringo diciendo... No, yo le puse qué pasó. Y el gringo me dice por qué. Y Nery ya contestó para el otro. Y el Vasco de allá. Y el Garré. Hasta llegar a la noticia. Y claro. Pasculli. Y Celada. Y Baldano. Y empezaron todo, 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 hasta que se confirmó. Era raro. Era raro porque, bueno, nos han llegado de estos mensajes cuantas veces. Claro. A nosotros. ¿Cuántos? A Burru. Burru, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, nada. Gracias y a recordarlo. Bueno, dale. Gracias, Puzo. Abrojo a usted. Chao, Jorge. ¿Cuánto tiempo compartiste la habitación en el 90, Checho? ¿Y cómo era compartir con Diego? Imagino que no te daba el control remoto, ¿no? En realidad, los 30, antes de empezar el Mundial, estuvimos con él en la habitación. Compartí con Diego, como te dije, un tipo muy alegre, un tipo que te hacía sentir bien, más que nada, ¿viste? Vos la pasabas bien con él. Y bueno, muy compenetrado en lo que tenía que hacer, como en el 86, ¿no? Siempre hablaba de fútbol, siempre trataba de llevarnos por el camino que nos tenía que llevar, como dijo Carlos otra vez, ¿no? Este del 86, que nosotros seguíamos al capitán. Seguimos al capitán porque sabíamos que él quería ganar la Copa del Mundo, y bueno, y él te daba el aliento ese. Y nosotros detrás de él, era un líder muy positivo, muy positivo, sinceramente. Y en la habitación, la verdad, nos divertíamos. Pasábamos un momento bueno. Me acuerdo lo que contaban los botines del negro Enrique, de todos en el 90, en mi habitación casi ni podías entrar, ¿no? Porque estaba repleto de botines, repleto de cajas de botines que le traían, no sé qué. Entonces, o que por ahí venía Claudia. Sí, pero él calzaba un piecito chiquito. Nosotros, Checho, no teníamos posibilidad de acercarnos. Me voy a robar. Pero perdóneme. No, no había forma nosotros, ni cerca pasábamos de lo que había dentro de la habitación, ¿no? Pero él los tenía ahí siempre pensando, te digo, a ver, ¿a quién le faltaba? ¿A quién le faltaba? Si le faltaba alguno que calce como él, él estaba disponible como Tomás, daba. Y yo, la verdad, pasé esos 70 días bárbaros, la verdad, porque me hizo sentir muy bien lo que contó Oscar de la Ropa. Es verdad, no teníamos. Y yo, cuando lo vi entrar a la habitación, al tanito, con una pinza gigante, porque era una pinza gigante la que traía. Para romper el candado. Le digo, ¿qué es esto? Le digo, ¿para qué trae? Ahora vamos a romper el candado y vamos a sacar toda la ropa. Una cosa, pero yo le digo, ¿pero vos estás seguro? Sí, sí, porque hay mucha ropa, decía él. Sí, de hecho hay mucha ropa, le hizo traer, no me acuerdo cómo era el Tano, cómo se llamaba, pero apareció con una pinza que era enorme, era enorme. Y yo dije, bueno, este ya, sí, vamos. Y no sé cuántos fuimos, creo que fuimos cuatro o cinco, Oscar, no me acuerdo. Sí, bueno, éramos los que habíamos jugado en el 86, que veníamos juntos. Pero cuando apareció con esa pinza, yo dije, bueno, chao, se pudrió todo. ¿Qué repartijas hicimos, checho, te acordás? Terrible. Es la alegría que tenía porque te repartía él. Tomá, llévate para acá. Dejame sumar al arquero. A ver, estamos... El camello. Le están haciendo ustedes un homenaje en vivo a Maradona. Un reconocimiento a Diego, lo quisieron ir a ver, tenían ganas de juntarse, era la idea de Oscar, de ir a ver a Maradona. Lo están haciendo ahora, en un día estamos viendo imágenes, son conmovedoras, chiquitos que no lo vieron jugar, que el padre les contó, van dentro, en todas partes del mundo, lo van a ver en un ratito. Es un día muy triste, la calle destila tristeza. Está, está pumpido, us. Nery, buenas tardes, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Gracias por llamarte. Hecho mierda. Sí, para colmo me agarra, me agarró lejos, porque estoy en Paraguay. Me agarró solo en la habitación y la verdad que fue muy duro, fue muy duro. ¿Cómo te enteraste? Terminé un evento que hubo acá en el Comebol esta mañana, que inauguraron un edificio y llegué, justo prendo el televisor y lo empiezo a ver a ustedes. Y yo me daba cuenta un poco, porque era como que daban vueltas y costaba decir algo. Y entonces, en ese costar decir una información, uno se ponía a pensar lo peor, ¿no? Porque creo que ahí te dabas cuenta por qué cuesta, porque era Maradona, porque es más grande de todo, porque cuesta dar una información que no la podés creer. No la podés creer. Y creo que a través de este tiempo que pasó hasta que se dio la información, uno no quisiera todavía creerla. Y cuesta, cuesta, pero la verdad que duele mucho, ¿no? Oscar, saludable. Sí, el camello, bueno, él, Diego, con los arqueros mucho no tenía, ¿viste? Que le decía, sos arqueros, ¿viste? Al camello. No, pero mirá, yo de eso recién estaba hablando ahí y tenía relación muy, muy particular con Diego, porque cada cosa que hacía Diego me mandaban a mí con él en la selección, cuando salía. Una vez contaba recién una anécdota del 96 cuando fuimos a Boca, no sé si se acuerdan que Diego fue unos días allá a Puigar y a Paraná para hacer una rehabilitación, ponerte bien. Y fui yo con él, fue Diego, fue Guillermo y fui yo. Tuve 10 días internado con él allá acompañándolo. Entonces tenía una muy buena relación. Después que yo me operé ahora en julio, enseguida me llamó Diego a los pocos días y lo notaba bien, porque uno ya lo conocía tanto. Y por la voz veía que estaba bien en ese momento, en julio. Y bueno, lamentablemente hoy tenemos que recibir eso y se nos quena la cabeza de recuerdo y contar un poco que la gente muchas veces no conoce a ese Maradona en la intimidad y que tenía muchas cosas sencillas. Y yo contaba otra anécdota de que él se alegraba a veces con las pequeñas cosas. Y yo contaba una vez, porque nuestras reuniones también eran familiares, como Oscar, con los hijos. Cuando fue el cumpleaños de 15 años de mi hija, un poco para sintetizar lo que era Diego, en ese momento los que cumplían 15 años repartían una rosa a los padres, a los abuelos, a los hermanos y a los íntimos amigos de la que cumplía. Entonces como yo lo conocía tanto a Diego, le digo a mi hija, le digo, no, a mí no me des, dásela a Diego. Eran 12 rosas, le digo, dale una a Diego. Era el tipo más feliz del mundo. No sé si Oscar se la puso en la frente, tengo esta foto, se puso la rosa que tenía un talle largo, amarilla, se la puso en la frente y la tenía así un rato largo. Era un tipo feliz con eso. Ese era Diego también, para que la gente termine de conocer lo que era este tipo extraordinario. Camello, ¿te acordás el fin de año, la Navidad en Madrid? Espectacular. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Diego terminaba siempre con la corbata en la frente. No, siempre a la media hora. Vino trajeado y estábamos todos, viste, digo, bueno, yo la conté ya, pero es linda contarla porque... Estaba en Madrid yo y le digo a Nancy, quiero invitar a los argentinos que andan por acá para pasar la Navidad y me dice, pero estás loco hoy, si no tenemos... ¿Cómo hacemos? Y qué sé yo cómo vamos a hacer, nos vamos a arreglar. Y bueno, antes eran tres extranjeros por equipo. No había tanta cantidad. Entonces los empecé a llamar a Neri, el Gallego González, Fantaguzzi, Diego, Canigia. Y todos, sí, 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 vinieron todos. Y ahí se presenta la nani. Ahí presenta Canigia a la nani. Primera vez que veían a Mariana. Claro, y Diego con toda la familia, entonces empezó, viste, Diego todo de traje, llegó todo bárbaro. A la media hora, la corbata en la cabeza. Y yo había comprado pavos, pero nosotros, ¿qué pasaba? Vivíamos mi señor y yo nomás. No había comprado cubiertos. Cuando vos te vas afuera, ¿qué comprás? Como en tu casa, ¿no? Comprá ese jueguito de 6 que viene todo 666, envuelto. Y yo traje eso y no compré nada y pongo los 6 pavos, éramos 27, pavos así. Y cuando los pavos son una cosa grandota así que no la cortás. Yo tenía los cuchillos de cumpleaños, los blancos, con todo, platitos. Y le digo, Nancy, no tenemos cuchillas para los... Y Diego estaba más allá. ¿Qué? ¿Qué? El pecho, viste. El pecho inflado. ¿Qué pasa? Diego, no tengo para cortar el pavo. ¿Y para qué querés cortar el pavo? Ahora, dame a mí. Se vino a la punta. Agarró un pavo así. Y yo, ¡plá! Voló el pavo. La nanny había venido con un vestido todo de gala. La nanny se pensaba que iba a comer con el rey de España. Y estábamos todos de gilín, todo. Voló el pavo y empezó. ¿Qué querés? Pata. Volaba la pata. Mirá cómo repartió. ¿Qué va a caer en el platito? Era así el platito. Caía por cualquier lado. La persona lo agarraba y lo ponía. Pechuga. Tomá. Así repartió. Así repartió toda la noche. Qué locura. Qué lindo era, por Dios. Qué bien la pasaba. Estas son imágenes en vivo, en la paternal, en la cancha de Boca. Y enseguida vamos a tener minutos de silencio en los partidos de Champions. Que se van a jugar minutos de silencio en este día donde el fútbol está de luto. El mundo está de luto por la muerte de Diego Armando Maradona. ¿Se nos fue temprano Cuchufo? No. Después el Tata Brown. Ni me hablés. Y ahora, Diego. Y vos hablás, hablaste acá con el pollo hace algunos días de cuidarte más. Los años pasan para todos y nos tenemos que cuidar más. ¿Cómo están con eso? ¿Se cuidan? Sí. Sí, lo que pasa es que a veces no entendés. Mirá, nosotros, hoy estábamos hablando después del programa, me puse a hablar con todos. Nosotros todavía estamos en la concentración con Bilardo. ¿Es un mundial permanente ustedes? Es como que, ustedes está bien, nos la hacen pasar bien, nos homenajean permanentemente. Yo viniendo al programa soy feliz de la vida porque, por el respeto que nos tienen, que es demasiado, todo. Se lo ganaron, ¿eh? Sí, está bien, pero ¿sabés cuál es el tema? Que tan pibes dejamos de hacer lo que hicimos siempre a los 30, 32, 35, un poquito más, un poquito menos. Bueno, no sabemos. Este, vos, este pasaba y le tirabas una pelota y vos veías que estaba así, pasaba una pelota así y ya se cambiaba la cara. La alegría, ¿viste? Entonces nosotros no dejamos de ser los jugadores de la selección. Estamos, yo se lo decía al pollo hoy. Fíjate todos los que están hablando que no están representando por un club, no representan a un club. Son de selección. Representamos a la selección argentina. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Después pensás dónde jugaron. ¿Eh? Después pensás dónde jugaron. Este es donde jugó, selección. Pero selección. Y algunos ni sabés dónde comenzaron sus carreras. Pero vos decís, la selección. Sí, sí. Enseguida nos meten con eso en la selección. Entonces hemos vivido tantas cosas tan fuertes. Entonces, y yo el día que, yo de Cuchufo no llegué, no estaba, no pude ir, más joven todavía. El Tata sí fui, que lo abracé antes, que me dijeron, mirá, andá a saludarlo. Porque, como a mi viejo, andá a saludarlo porque no los ves más. Y fui, lo abracé al Tata y me le quedé charlando un ratito, ¿viste? Ahí en el oído y le digo, Tata, qué grande, qué grande, qué compañero, qué tipo. Fuiste, hijo de puta, no te podés morir tan jovencito. Nosotros tenemos que disfrutar todo lo que hicimos. Porque nos costó, nos costó mucho, pero mucho nos costó llegar hasta el último día y levantar la copa. Pero mucho. Y no se pueden morir los pibes así. Y si vos me decís, se murió Diego, ¿qué sentís? Lo mismo que con el Tata y lo mismo que cuando me dijeron de Cuchufo. No es más con Diego ni... No, lo mismo. Lo mismo. Y son tipos de 60 años. Antes, cuando nosotros éramos chiquitos, se moría una persona de 60 años y decíamos, bueno, es un abuelo. Ahora es muy joven. Bueno, somos jóvenes ahora. Bueno, esa identificación que decían ustedes de Oscar, yo te escuchaba hablar, y a Neri y al Checho, de liderazgo y de capitanía. Siempre usan esas palabras, ¿no? Hablan del genio de Diego. Diego, vos fuiste el primer capitán después de Diego. Ese traslado... Me dijo, me dijo, me dio la cinta el día ese en Estados Unidos y me dijo, cuídala. ¿La tenés todavía? Sí. Es azul, sí. ¿Y la cuidaste con esas formas que él tenía, la capitanía? Total. Todo lo que me enseñaron. Todos. Todos tipos como él. Viste, qué sé yo, nosotros vivíamos ahí adentro, haciéndole jodas, y él a nosotros. Que por ahí no lo entienden mucho, porque, viste, lo ven tan ahí, inalcanzable. Pero bueno, con nosotros era algo más. Le rompíamos la ropa. Él quería eso. ¿Eh? Él quería eso. Él por ahí era feliz. Él quería eso, porque fuera de ahí... Están Neri y Checho. Es cierto. ¿Eh? Neri, te escuchamos cuando estás en Paraguay, bueno, me imagino, por supuesto, el dolor. No sé cómo van a ser para poder despedirse de Diego, no sé cómo es el... No, ahí hablamos que, bueno, si hacen algo, queremos estar. Quieren estar. Que nos digan cómo podemos hacer, porque yo no sé qué va a ser. No, yo creo que desde la organización, como sea, esta situación tan compleja también, porque encima estamos en medio de una pandemia. A ver, vamos a la casa de Maradona, a ver, dámelo, casa de Diego, a ver si podemos ir ahí. Estamos en vivo, lo tenemos a Neri y a Checho Batista, que les hagan, por supuesto, un lugar especial a los compañeros de Maradona del 86. ¿Tenés para volver, Neri? ¿Tenés pasaje de vuelta de Paraguay aquí a Buenos Aires? Sí, lamentablemente con esto de la pandemia no puedo volver antes de mañana a las 5 de la tarde. Tengo un pasaje, ya me lo cambiaron todo. Pero bueno, ya hablé con los muchachos, ahí vamos a morguechar, porque Burro también está afuera. Claro. Y queremos estar juntos como estuvimos toda la vida, ¿no? Así que vamos a ir organizándonos. Y quiero resaltar algo, Pollo, que a veces te pasa con los grandes, le habrá pasado a los caras, hablé con el gringo. El teléfono es una cosa impresionante. Vos recibís llamados de lugares que no decís, no puede ser. Yo debo tener en este momento más de 400, 500 llamadas y mensajes de todo el mundo. Y eso refleja a Diego. Eso era Diego. El personaje más importante del mundo. Hoy se está yendo una leyenda de la más importante del mundo. Y uno lo puede, yo lo escuchaba a Oscar el otro día, y uno a veces le quiere contar a la gente. Porque muchos te dicen, y no te pegas tan así. Sí, es tan así mucho más. Nosotros lo vivimos. Ni hora moverse y venir una manifestación atrás. Pero cualquier lugar del mundo. Y entonces hoy se van a notar y se van a dar cuenta lo que es el nombre Maradona. Son héroes ustedes para nosotros. Y justamente héroes en una película. Les quiero preguntar si ustedes fueron al cine a ver esa película. ¿Y qué sintieron cuando vieron eso en pantalla gigante? Porque debe ser muy fuerte vivirlo. Decirle, ahí. A ver, Nedy. Para mí, la verdad, sinceramente fue muy fuerte. Poner héroes, es una palabra enorme. Y verse en una película de esas. La verdad, es hasta el día de hoy. Que a veces pasa en la canción de Valeria y te pone la piel de gallina. A mí por lo menos me eriza la piel, me pone feliz, me emociona estar dentro. La verdad, fue una película extraordinaria y ser parte de eso fue bueno. Y como dice Oscar, todavía seguimos. Nosotros seguimos siendo los mismos, siendo en el chat jugadores y de selección. Y pensamos, y nos pasa toda esa clase de cosas. Entonces, yo esa película la disfruté muchísimo. Porque la verdad, como te digo, me eriza la piel. Mirá, Checho. Gracias.